¿Por qué la gente le lleva tantas botellas de agua a la difunta Correa? La respuesta está en una historia de amor y devoción digna de conocer. La difunta, además de apellido, tenía un nombre, de Olinda. Hace 1840 su marido fue reclutado a la fuerza en el pueblo donde vivía en San Juan para participar en una montonera que iba hacia La Rioja. Por favor, de Olinda. ¡Dale, dale! Te pido por favor que tengas paciencia. Son muchos. Solo se van a llevar un par de caballos. Y a ti, Baudilio, te llevan. Tenés que cuidarte. Tenés que cuidar a ese niño. Y ella salió a buscarlo con su pequeño hijo en brazos y unas pocas provisiones. Bajo el calcinante sol de la travesía San Juanina. De Olinda perdió la vida en el intento. Pero la escena que descubrieron tres días después unos paisanos al hallarla fue de verdad sobrecogedora. Ella murió de sed en medio de un desierto de arena y piedra. Pero su hijo sobrevivió bebiendo la leche que todavía manaba de los pechos de la difunta. Sobre esa imagen se construyó una de las grandes devociones populares argentinas. Difunta Correa. Este milagro voy a pagártelo con una capillita. Aquí mismo voy a construirte un lugar al que siempre vendré a restarte. Gracias, difuntita. El santuario de la difunta queda en el pueblo de Vallecito, departamento de Causete, en San Juan. Se ubica en lo alto de una loma. Lugar donde los arrieros encontraron el cuerpo de De Olinda Correa. Se calcula que más de un millón de personas se acercan al lugar cada año para pedirle y agradecerle. Las ofrendas que le dejan son increíbles y conmovedoras. Incluso Messi dejó su camiseta acá. La camiseta de Lionel Messi está en las ofrendas de la difunta Correa. Un clásico son las maquetas que entregan quienes le agradecen por haber llegado a la vivienda propia. En el santuario hay varias capillas y en una de ellas se dice que descansan los restos de De Olinda Correa. Por supuesto, que nunca faltan las botellas que cumplen el propósito simbólico de darle agua a De Olinda. La forma, la forma más sencilla y pura de darle amor. Hoy, 3 de agosto, celebramos el Día Internacional de la Cerveza. Para mí sin espuma, muchachos. Cumplen años, dos ídolos. Osvaldo Ardiles y Nito Vestre. Feliz cumpleaños, muchachos. Nos visita Martín Jauregui para contarnos los misterios del Cerro Unitorco. Preparate para jugar con mitos y creencias populares. Llegó la hora de jugar y recordar. Esto es La Hora Exacta. El juego comienza. Ahí estamos. Y cómo comienza. Y vaya, lleno de energía porque de los temas que vamos a hablar tienen que ver con esa energía que no es tan palpable. Y que está, y que está presente, y que está presente y además en la creencia de prácticamente todo el mundo. Sí. ¿Quién no tiene una creencia realmente popular? ¿Quién no se va a sentir identificado hoy en el programa con algunas de las preguntas? Así que empezamos a jugar, si les parece. Juan Carlos, nuestro ganador de ayer, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. El hombre de la plata, allí que se nos ha venido. Ayer ganó un poquito de plata, ganó 7000 pesos, pero hoy empieza a jugar de nuevo. Y lo desafían Daniel, Gonzalo e Irene. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, ahí está. Y como docente, aparte, él, viste, cuando Juan Carlos escucha las preguntas, las contesta, es un maestro realmente. Comenzamos con la primera. ¿Cómo no? ¿De qué provincia proviene la leyenda de la Telecita? Tucumán, Catamarca o Santiago del Estero. Santiago del Estero. Claro que sí. Santiago del Estero, vamos a disfrutarla. Tierra de los Carabajales. Le llaman la Telecita. Míralo. Esta está. Tierra de los Carabajales. Te lleva a tu corazón. No saber que tú danzar es tan solo una ilusión. Que necesita la manga mota. Tus ropitas se te rotan. Por la costa del salado, tus pasos van extraviados. Por un golposo, un amor, un violín sentimental. Qué bueno, porque se le hace una promesa a la Telecita y se organiza una teleciada. Y ahí hay chacarera, por supuesto. Y se le hace a la persona que pide algo, bailar, girar y tomar alcohol hasta que cae. Y cuando cae es que quiere decir que la Telecita lo escuchó. Bueno, lindísima tradición entonces. Hermoso. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Te gustan los programas de juegos? ¿Te gustan los juegos en general? Sí. Y porque, ¿qué es lo que te gusta de esto de participar, intercambiar y jugar? Me gusta participar y sirve para también distender un poco todo lo que uno está viviendo. Algo que nos hace mucha falta. Bueno, te pregunto, ¿cuál es el color característico de las ofrendas al gauchito Gil? ¿Rojo, negro o celeste? Rojo. Por supuesto que sí, es exacto. Vamos a ver el gauchito. Según cuenta la leyenda, su primer milagro sucedió momentos antes de su muerte, cuando Gil le dijo a su verdugo que una vez que lo matara, iba a ir a su casa y encontraría a su hijo muy enfermo, pero que si lo invocaba, sanaría. Y así habría sucedido. Desde entonces, los devotos del gauchito Gil le hacen ofrendas y le prenden velas rojas en el santuario. ¿Estuviste, Teté? Estuve en el santuario del gauchito Gil. Sí, en Mercedes, allí en Corrientes. Increíble, increíble. Además, viste que hay como áreas temáticas. Hay un lugar que están todos los vestidos de novia, las chapas de los autos, pero paredes enteras cubiertas de cosas. Las ofrendas, ¿no? Las ofrendas de la gente. De todo lo que se le pide. Bueno, siempre hay que respetar mucho las creencias populares, ¿no? Tienen algo ahí que nos están diciendo. Gonzalo, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Bien? Muy bien. Especialista en un tema que me apasiona, como es la computación, él, ¿no? Sí, sí. Porque yo siempre necesito a alguien que me ayude con algo. ¿Viste? Y siempre te llaman para preguntarte... Claro, para cómo hacerlo, ¿no? Y sí, hay mucha gente que no se mete mucho en la tecnología o desde antes y te llama y le tenés que explicar, pero bueno, es cuestión, ya uno está acostumbrado. Por supuesto, desde ya. Bueno, esa es tu ocupación. ¿Y tus ganas de pasión o vocación por dónde andan? Y me gusta cantar, tocar el piano. Sí. Y bueno, también me gustaría la actuación, pero bueno, me tengo que dedicar el tiempo que se merece. Perfecto. Bueno, mirá qué bien cómo te has venido vestido, el collar, todo, ¿eh? Muy bien. Gonzalo, bueno, vamos con la pregunta. Estamos a día 3 de agosto hoy, así que vamos a hablar de algo muy importante que hay que beber en la madrugada del primero, ¿no? Justamente de agosto, hace dos días, como parte de los festejos de la Pachamama. ¿Qué es lo que hay que tomar? Mate amargo, caña con ruda o vino patero. Voy por la 1, pero no estoy seguro. No es la 1, exactamente. Es caña con ruda, porque es la ofrenda, ¿viste? Ahí es muy importante, hay toda una tradición que hay que tomar realmente la caña con la ruda. Yo no sé si la tomaste alguna vez. No, yo estuve en muchas ceremonias de ofrendas a la Pachamama, pero no tomé caña con ruda. Sí. Pero sí creo que en esa ofrenda, en esa reverencia, en ese agradecimiento, hay algo que tenemos que tomar todos. Exacto. En este momento que es esta conciencia de que habitamos una casa y de que esa casa nos contiene a todos y que la tenemos que cuidar entre todos, porque no hay otra en este momento tan delicado. Bueno, porque dicen que prolonga la vida y espanta la mala suerte. Como también hay un viejo dicho que dice que si pasás agosto, llegás a fin de año. También tiene que ver con el... Sí, tiene que ver con el primero de agosto, ¿no? Así que bueno, a recordarlo entonces. Bueno, seguimos jugando. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Decías que estabas un poco nerviosa cuando llegaste, pero ya un poco menos, ¿verdad? Ponele. Ponele que sí. Bueno, pero vos tenés, me decías, por ejemplo, una visión muy integradora y muy pacífica que proviene del budismo y que da un confort muy grande para entender dónde estamos todos parados. Una paz, exactamente. Una paz con uno y con el entorno. Bueno, eso lo traes... Además, en muchas de las cosas que haces, porque te ocupás de chicos con capacidades diferentes a partir de la escritura. Sí, escribo mucho, que eso me ayude. Qué bueno es escribir, ¿no? Qué bueno es procesar lo que a uno le pasa poniéndolo afuera, en obra, ¿no? Es algo que la creatividad ayuda tanto. Bueno, hablando de creatividad, ¿te gusta el cine? Sí. Vamos a una gran película. ¿Qué actor interpretó a Mandinga en la película Nazareno Cruz y el Lobo? Esa inolvidable película de Fabio. ¿Qué actor lo interpretó? ¿Lito Cruz, Narciso Ibañez Menta o Alfredo Alcón? Bueno, el del medio lo descarto, pero estoy con la duda entre Lito Cruz y Alfredo Alcón. Voy a decir Lito Cruz. Pues fue Alfredo Alcón. Memorable trabajo como tantos, tantos trabajos de Alfredo Alcón. Bueno, mirá, escuchalo, escuchalo, porque había que ser. Al verte solo con tu buena madre, los dos solitos y con toda la desgracia encima, me dije, ya es hora de ir a ver a Nazareno y así ayudarlo a escapar de su tragedia. ¿Tragedia? La de ser séptimo. La de ser séptimo. Mañana es luna llena, Nazareno. Y rondarás los campos hecho lobo. ¿Qué actor? Estábamos todos pendientes de lo que le decía Mandinga, que es el diablo, obviamente. Atrapados por Alcón, que es tan magnético. Qué bárbaro. Qué lindo. Bueno, se cerró una vuelta. Sí, vamos al puntaje. Juan Carlos Díez, Daniel Díez, Gonzalo e Irene Cero. Bueno, recién comenzó el juego, así que hay tiempo para todo. Juan Carlos, a ver ahora. ¿Con qué región de Latinoamérica se asocia al Equeco? Ese hombrecito cargado de distintos bienes que trae prosperidad y abundancia. ¿Con el altiplano andino, con la Patagonia o con la selva al noroeste? ¿Con el altiplano andino? Es exacta tu respuesta, Juan Carlos. Muy bien, vamos a ver la imagen. Porque, viste, yo siempre cuando estoy muy cargada digo, parezco un Equeco. Porque miren todo, claro, cuando llevas bolsos y cosas. Porque miren todo lo que porta. El dinero, hay comida también en algunos Equecos. Y suele fumar también, ¿no? Sí, no se puede. Claro, dicen que cuando vos le pones... Le ponen un cigarrillo. Un cigarrillo, ¿no? Exactamente. Si sale el humo, quiere decir que entonces que el Equeco está aceptando tu pedido. Anda a ponerle. Daniel. Daniel. Está funcionando. En el kilómetro 25, ¿de qué autopista está el santuario de Rodrigo Bueno? ¿La 25 de mayo, la Buenos Aires La Plata o la Perito Moreno? En la autopista de Buenos Aires La Plata. ¿La recorres habitualmente? Lo sabés porque has andado por ahí. Sí. Hay un platense aquí. Vos estás andado por esa ruta. Es verdad, es exacto, es exacto. Veamos al potro recordándolo desde ese lugar. Vos estás andando y sufriendo. Los héroes son de mentira y decían a todos los que están ahí y me cuidan que los quiero mucho. ¡Chau, gracias! Ahí estaba inolvidable, Rodrigo, ¿eh? Sabés que los santuarios generalmente se erigen en los lugares físicos que están vinculados con esa historia. Y ahí es donde él tuvo su accidente. Y quedan, quedan sobre ahí. Después, bueno, desde ahí se multiplica esa energía para todos lados, ¿no? Bueno, Gonzalo, vamos a ver qué pregunta te toca ahora. ¿Con qué santo se relaciona la tradición de comer gnocchis los días 29 de cada mes? ¿Con San Expedito, con San Pantaleón o con San Bernardo? No sé, la 1. No sé, la 1. Es San Pantaleón. San Pantaleón y nos tenemos que remontar al siglo VIII en la zona del Benetton, Italia. Un médico que andaba por allí y que, bueno, no tenía, ya estaba atendiendo a la gente y tenía ropaje como muy ya gastado y todo. Y una familia lo invita a comer a su casa. Unos pescadores, en realidad. Y cuando le dan la comida, cuando retiran el come, agradece y se va. Y cuando la gente de la casa retira el plato, había monedas de oro debajo del plato. Sí, sabía lo del 29, pero no acordaba eso. No, por supuesto, ese, bueno. Ahí está. Justo que mi plato favorito son los ñocos. ¡Ay, qué cosa! Bueno, ahora podés invocar a San Pantaleón y viene la fortuna. A San Pantaleón, acordás. Agregarle la del Pantaleón ahora y ya se multiplica todo. Irene, ¿con qué nombre popular se conoce a Miriam Alejandra Bianchi, hoy venerada por miles de personas? ¿La Llorona, la Pilarcita o Gilda? No la sé, pero voy a decir Gilda. ¿Ves? Algo te ilumina de ese lugar. Claro que sí, es Gilda que canta Noches Vacías. Tú me hiciste quererte Y ahora me haces odiarte Diste luz a mi vida Y ahora me lo quitaste Cuántas noches vacías Cuántas horas perdidas Un amor naufragando Y tú solo mirando Ah, ya estábamos con Gilda. Bueno. Ese mito viene de que ya le tocó la cabeza una vez a una nena que estaba al borde del escenario, ¿no es cierto? ¿Conocés la historia? Algo así sabía, que la nena tenía un problema visual, algo así era. Sí, sí, la nena lloraba al borde del escenario y entonces ella se acercó, la tocó y se produjo un principio de un milagro que después se empezó a multiplicar. Sí, también una muerte joven, trágica, son todas las ingredientes que acompañan, ¿no? A que se la recuerde así. Sí. Bueno, segunda vuelta cerrada. Puntaje hasta acá. Juan Carlos 20, Daniel 20 e Irene 10. Gonzalo 0. Bueno, ahí está. Lo dijo trágicamente, Penteco le adjudicó una cosa trágica. Gonzalo, podés volver, no pasa nada grave. Así que lo mejor para vos. Lo mejor. Muchas gracias, Gonzalo. Mucha suerte. ¿Puedo mandar un saludo? Por supuesto. Quería mandar un saludo a mi familia, a mis amigos, todo el anus. Ah, bueno. Y bueno, un saludo a Maribel de Catamarca. Muy bien. También. Mandados los saludos. Muchas gracias, Gonzalo. Hasta luego. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno. Bueno, nos vamos ahora preparando porque tienen que dar el paso al frente, por supuesto. Vamos a ver. Juan Carlos, Daniel e Irene pasan al segundo juego de la noche, poemas cantados. Después de los poemas cantados, vamos a escuchar a uno de nuestros especialistas y que va a venir a hablar sobre algo que tiene que ver con los mitos, con las creencias, con esa espiritualidad, con todo eso que está ahí. Ah, me encanta. Nos vamos para Córdoba, me parece. Esta vez nos vamos para Córdoba, vamos a hablar del Uritorco. Ah, qué bueno. Bueno, bienvenidos a esta segunda etapa, a este segundo juego, que son los poemas cantados. Sí. Vamos a comenzar entonces, Juan Carlos, con que elijas una de las tarjetas. ¿Uno, dos o tres? Sí. La dos. La dos. La dos. Perfectamente. Bueno, la dos me corresponde a mí, lo vamos a hacer aquí de entrecasa. Tenés que reconocer esta canción que yo voy a tratar de disimular para vos. Me di vuelta y vi tus ojos y sentí la quemazón que subía al vivo rojo poniendo candelas en mi corazón y sin ton ni son me puse a gritar. Bueno, a ver, opciones de esta letra que acabamos de compartir. Hay que quema, de mí enamórate o que vengan los bomberos. De mí enamórate. Que vengan los bomberos. Daniela Romo. Vamos a escucharla. Daniela Romo. Ah, claro. Ahí está. Me di vuelta y vi tus ojos y sentí la quemazón que subía al vivo rojo poniendo candelas en mi corazón. Y sin ton ni son me puse a gritar para llamar la atención. Que vengan los bomberos, que me están mirando, que vengan los bomberos, esto es un incendio. Que vengan los bomberos, que me están quemando, que vengan los bomberos, que me estoy muriendo, que vengan los bomberos, que me están mirando, que vengan los bomberos. Ahí está. No era tan romántico, ¿viste? Él le buscó una cosa muy romántica. ¿Lo hubiera escuchado así? Sí. Pero como lo dijo el señor... Así es fácil. Bueno, si esta tarea es disimulársela hace un poquito. Daniel, ¿qué número querés? El 3. Ahí está. Me toca a mí entonces compartir la letra contigo. Ya no quiero de ti nada. No puedo creerte nada. Vete y busca quien te quiera. Quien te aguante a tu manera. Las opciones son ¿Es mejor así? ¿Volver a amar? ¿O vete tú? Vete tú. Pues no. Es mejor así de Cristian Castro. Lo dice él. Ya no quiero de ti nada. No puedo creerte en nada. Vete y busca quien te quiera. Quien te aguante a tu manera. Por mi parte está perdido. Te he dejado en el olvido. Tan cansado estoy de ti. Es mejor así. Es mejor así. Sí. Irene, te quedó el 1. Bueno. Y el 1 tenés el privilegio que te lo dice nuestro apeteco. A ver. Irene, Irene. Escuchá y prestá atención. Es fácil. Yo quiero que te vayas por el mundo. Y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te ves en otros labios. Para que me compares hoy como siempre. Las opciones son Yo quiero la media vuelta o culpable o no. La media vuelta. Qué bien lo dijo Luis Miguel. Los panchos. Claro. Lo bajaste así. Lo bajaste de letra rápidamente. Se lo canta Luis Miguel. Yo quiero que te vayas por el mundo. Y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te beses en otros labios. Para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda. Y sientas que te quiere más que nadie. Entonces yo daré la media vuelta. Y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta. Los panchos. Había una imagen así de los mariachis atrás que remitían. No sabés. Aparte es un tema que me encanta. Qué bueno. Qué bueno. Este bajó para vos. Hay una vuelta más. Bueno. Vamos a volver entonces a la elección de una tarjeta. Juan Carlos. Insisto con la dos. Bueno. Insistir con la dos. Bueno. Insisto en decírtela. Vamos. Dejaste que el dolor te curtiera la piel. Ojalá no sea tarde para volver a nacer. Para poder levantarte. Verte reír, volver a nacer o al vacío. Volver a nacer. Verte reír. Era bueno. Ahí lo sé que la escuchamos. Es de no te va a gustar. Sí. Dejaste que el dolor te curtiera la piel. Ojalá no sea tarde para volver a nacer. Para poder levantarte. Me encantaría que estuvieras dormida. Que estuvieras dormida. Me encantaría. Volver a ver. Viste que ustedes los lugares los tienen sorteados. Y no todos pueden saber todo de todo. Claro. Entonces, de golpe a ella le tocan los panchos y dice esa canción. Y por ahí. Vos esta, la conocías. Sí. Vos sos un gran cantante de tango. Así que, por ahí, si te toca un tango, la vas a sacar. Sí, el grupo a lo mejor no te va a gustar. Tampoco. Claro. Claro, por supuesto. Daniel, ¿qué número querés? El uno. Daniel, vamos. ¿Por qué causa es siempre mía? Esa cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar. Para olvidar mi obstinación. Y más lo vuelvo a recordar. Las opciones. Fuimos. Nostalgias o mi mejor copa. Nostalgia. Ahí está, Daniel. Sí, muy bien. Se ve cuando a alguien le toca una que sabe. Virginia Luque la canta. Que cause siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar. Para borrar mi obstinación. Y más lo vuelvo a recordar. Nostalgia. De escuchar su risa loca y sentir. Junto a mi boca como un fuego. Su respiración. Angustia. De sentirme abandonada y pensar. Que a otra a su lado pronto, pronto. Te hablará de amor. Hermano. Hermano. Yo no quiero rebajarme. Ni pedirle, ni llorarle. Ni decirle. Que no puedo más vivir. De sentirme. De sentirme. De sentirme. Que intérprete. Yo sabía que a vos te gusta mucho Vigilia Luque, ¿no? No, a mí me gustan los cantores que son aparte intérpretes y todo. Las pausas que hacen. Es que yo la recuerdo de mi infancia como alguien con una personalidad increíble. Impresionante. Sí, me impresionaba de chico. Yo no sé por qué me impresionaba. Recién estaba tratando de entender por qué yo recordaba. Y aparte con un gran dominio del escenario y conocimiento y su peinado, su ropa, su forma de mirar la cámara. Vos viste que ella penetraba la cámara cuando decía algo. Es impresionante. Lindísima. Bueno, Irene, te queda una sola opción. Sí. Así que ya te la digo. Y tu amor está tan lejos que mi corazón desborda. Mis amigos no me llaman y me siento sola por estar enamorada de un cantor pistola. Las opciones son Lollipop, estoy tocando fondo o el pistola. ¿Estoy tocando fondo? Sí, David, viudas e hijas del rock and roll. Muy bien, lo dicen ellas. Muy buena banda. Y tu amor está tan lejos que mi corazón desborda. Mis amigos no me llaman y me siento sola por estar enamorada de un cantor pistola. ¿Tienes que intenta que formar sustituirlo a fondo? Monetario Internacional. Tus canciones son cafonas que te escuchen monto. Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional. Esto de la musiquita ya me tiene loca. Ay, 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 ay. Ya mi papi no me quiere. Mi reloj no da la hora, mi fonola no funciona. El batido se me afloja, pero el triste está de moda. Y tu amor está tan lejos que mi corazón desborda. Qué lindo. Gran amplitud, Irene. Muy bien. Ambio espectro. Totalmente. Mavi, Gabriela, todas ahí recordarlas. Muy buena, muy buena. Buenísimo. Bueno, número final. Cerramos. Juan Carlos, cero. Daniel, diez. E Irene, veinte. Bueno, ahí está Juan Carlos. Qué bueno que te hayamos conocido. Bienvenido al programa nuevamente en otra oportunidad. Muchas gracias. Muy amable. Te llevas todo lo ganado de allá. Quiero mandar un saludo a toda la gente de la Ciudad de La Plata. ¿Cómo no? A la familia. Sí. A mis hijos, a mis hermanas, a los compañeros de trabajo, exalumnos. Ha sido un gusto estar en este programa. Bueno. Como dije en el programa de ayer, tan elegante. Bueno. Tan lindo. Y me sentí muy bien atendido. Gracias. Y ha sido un gusto conocerlo. Gracias. Todos lo merecen. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo a toda La Plata también. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Hasta pronto. Buenísimo, entonces. Bueno, ahí estamos. Mirá vos, han quedado los finalistas. Ahí están. Irene, mirá la cara de felicidad que tiene Irene. Sí, sí, aflojó, aflojó. Quería llegar a las preguntas. Cada vez mejor. Quería llegar cada vez mejor, ¿viste? A las preguntas y llegaste porque son finalistas. Paso adelante, por favor. Daniel e Irene son los finalistas y compiten por 10 preguntas en un minuto. Bueno, ahora nos vamos a un consejo y cuando volvamos de ese consejo está Martín Jauregui, que lo prometido, el unitorco. El unitorco y todo lo que lo rodea. Bueno, un consejo y volvemos. Y acá estamos. Juan Martín, ¿cómo habíamos convertido? Unitorco, están compartiendo vivencias porque los dos estuvieron. Nos materializamos. De golpe se materializó eso. Sí, así apareció. Estamos así, de golpe, la energía. ¿Cómo andan? Bien. Qué alegría verlos. Muy bien. Siempre me da mucha alegría. Nos gusta cuando apareces acá. Bueno, hay un tema interesante porque la columna tiene que ver con costumbres, con mitos, con leyendas, pero básicamente con esas cosas que los argentinos hacemos. Sí. Somos muy viajeros los argentinos. Sí. Curiosamente, contra algunas opiniones que dicen que no, que los argentinos son de quedarse en la casa. No, no, nada que ver. Viajamos mucho por el mundo y sobre todo en la Argentina. La geografía argentina es inmensa. Octavo país del mundo en extensión y en superficie, así que imagínense. Pero, oye, todo esto viene ligado a un lugar que a mí particularmente me llamó mucho la atención, que es el Cerro Oritónico. ¿Por qué? Porque es un cerro cargado de historia. Después vamos a hablar de las luces y de toda esa situación que es real. Ahí estamos viendo imágenes sobre un trekking que se hace habitualmente, que lleva hasta la cumbre, es un cerro de 1979 metros, es el más alto de las sierras chicas, está allí cerca del Valle de Punilla. Los paisajes son extraordinarios. No hay mucho que agregar, más de lo que estamos viendo. Ahora, ¿qué pasó allí? Bueno, básicamente, como se dice, nido de cultura. Los comechingones vivieron allí mucho tiempo y tenían en ese lugar su refugio natural, su búsqueda de vida y a la vez, como toda nación originaria, tiene su propia cosmovisión. Entonces, las energías, la naturaleza, la fauna, la flora, que ellos convivían en su propio ambiente, eran parte de su folclore, el permanente, digo, y eso se puede saber hoy. En el año 1934 se dijo que se encontró un bastón de mando y ahí empieza, aparece el primer indicio de que ese lugar no es cualquier lugar. Un bastón de mando hecho con la misma piedra basáltica de que está formada el Uritorco, muy cerca están los Terrones, que es otra formación que tiene, dicen, la tierra como una energía muy particular. Y ese bastón de mando fue hecho hace 8000 años y que fue dado entre comechingones como un poder para poder tener cierta armonía en la tierra. Ese fue el primer indicio de que algo iba a pasar. Hasta que en el año 83 aproximadamente, un estudioso del lugar dice que allí, debajo de Uritorco, está presente hoy, no en la historia, hoy, la ciudad subterránea de Erx. La ciudad intraterrena. Exactamente. Y empiezan a aparecer un montón de versiones. La de este hombre que es el primero en traer la historia, pero después aparecen otros historiadores, buscadores de leyendas que dicen, no, en realidad está una parte acá, otra parte en el pajarillo, que es un cerro que está a 14 kilómetros, no muy lejos. Segunda cuestión esotérica del Uritorco. Y empieza a aparecer una suerte de bandada de turistas a caminarlo. Entonces yo ahí quiero quedarme con la primera parte. ¿Qué tiene de interesante este lugar? Que te invita a recorrerlo primero. Claro, obvio. Sí, aparte porque hay senderos para... Exactamente. Que te invita a ir al lugar, a conectarte con esa naturaleza, a los que vivimos en ciudad, ¿no? Que estamos siempre pensando en eso. Bueno, Patricia Sosa, que es conocida de todos nosotros, también fue. Fue con unas amigas y a ella le pasó algo muy particular. Y ahí empieza la cuestión de las luces, ¿ah? Y bueno, también estas experiencias, ¿no?, de contacto con otros seres de otro mundo, los avistajes y todas esas cuestiones. Mirá, yo nunca vi platos voladores. No, lo que yo vi son luces, que son elementos absolutamente sutiles, tripulados por personas sutiles, por personajes, entidades sutiles. Es eso lo que veo. Y lo veo. Y lo has visto con frecuencia. Sí, lo veo, lo veo. Lo veo. Mirá, hace poco nos fuimos con Marilina Ross, Sandra Mianovic, Julia Senko y yo, que somos re amigas. Avisada, negra. Y nos fuimos. Pero te avisamos la próxima. Y nos fuimos a hacer un avistaje todas juntas. Y entonces estábamos allá y empezaron a saludarnos las luces. Y Marilina se paró y empezó a cantar, a honrar la vida, en el medio de la montaña, arriba donde estábamos. Y te juro que nos pusimos a llorar todas, porque era un recibimiento maravilloso, con un audio maravilloso. Era todo maravilloso. Y el recibimiento estaba ahí, las luces nos saludaban, ¿viste? Se ponen intensas y se bajan. Y después el universo, la atmósfera, se las absorbe, las absorbe. Es muy linda esa experiencia. Sí, sacás fotos, ¿viste? Porque uno dice ver para creer, sacás fotos, tenés, no, nada. Lo guardás para lo atesoras. No, claro. Y nunca te ha dado miedo estas situaciones, ¿no? Al contrario. No, lo transmitís con mucha paz. Es que te da una alegría maravilloso, porque... Me han permitido que tuviera la absoluta certeza. ¿Sabés? No es que yo pienso porque soy mística y porque creo y por... No. Es porque sí. Claro. Porque está. Y los que me dicen que no creen nada, problema de ellos. Claro, cada uno... Problema de ellos, no saben lo que se pierde. Bueno, lo que Patricia Sosa certifica es lo que desde el año 50 aproximadamente se viene dando como manifestación. Sí. Quería poner este ejemplo porque ella lo dijo, con Lozano, con Vero, como tantos otros que hay, fueron y vieron eso. En el año 50, más o menos, fueron a investigar de qué se trataban ciertas luces que se veían en el horizonte. Algunas veces más lejos, otras veces más cercanas. Hay de todas las versiones que se puedan imaginar. Me parece extenso y larguísimo, ponerme a ver una por una. Pero sí, me interesaron dos. Una, que puede ser que el lugar sea un centro energético en donde alguna fuerza, voy a hablar así, en potencial, porque no hay nada concreto. Simplemente es estudio, son estudios que hay. Van a tomar allí cierta energía que el cerro tiene y que desde... Sería como una, lo voy a decir de una manera un poco vulgar, como una estación de servicio de estas naves o, bueno, sutilezas que viajan. Eso dice, y mucha gente como Patricia Sosa y miles de personas más con las que hablé, hablan de esa situación, de la tierra con energía, con cierta energía. También hay una cuestión geomorfológica. El cerro está formado por, entre otras cosas, cuarsos y piezas que se llaman piezoeléctricas, que dan cierto tipo de energía eléctrica, también muy sutil. Ahora, ¿esto inhabilita a lo otro? No. No. En lo más mínimo. Entonces, yo te estoy escuchando con mucha atención porque estuve ahí, estuve en ese mismo lugar que cuenta Patricia, vi esas luces que cuenta Patricia, y lo que me llama la atención de cómo los humanos intentamos comprender lo que no comprendemos, es cómo las aproximaciones pueden venir desde un lugar absolutamente riguroso, científico, si uno pone la mirada ahí, desde un lugar mucho más esotérico y abstracto, si uno pone la mirada ahí, es donde vos te parás para mirarlo, ¿no? Incluso, Vero le hacía una pregunta a Patricia sobre el miedo. Sí. ¿Por qué suponer que si hay algo superior o intangible o alejado a nosotros que no podemos entender debe darnos miedo y no nos puede dar la ilusión o la fantasía o el deseo de que si hay algo bueno nos puede ayudar en nuestro camino de su vida? Porque nosotros somos bastante temibles los humanos. Sí, y de apoyar en lo que estás diciendo algo que es también elemental, si es sutil y esotérico, también se estudia científicamente. Sí. No necesariamente es una ciencia que anda por ahí de cuatro o cinco chantas. Lo hay, pero digo, hay seriedad en esto también. Sí, sí, claro. Y entonces yo quise traer un referente que no habla de Euritorco, pero sí habla de su primera vez, que es Fabio Serpa. Pues, tenía razón. Fabio Serpa tenía razón. Tenía razón, digo, si hasta el mismo Calamaro le hace una canción. Fue un momento. ¿Por qué? Porque la Argentina, junto con Estados Unidos y un par de países más, le dieron mucha atención a este tema. Otros países no. La Argentina sí, tuvimos a Serpa y un montón más. Pero bueno, Fabio Serpa dice esto. Pues llegaste a ver, Fabio, algún plato volador visto, visto así, que estaba seguro, que no venías de un brindis. Bien, que dijiste, ese es un plato volador, no hay duda. Y por eso estoy cumpliendo 40 años. El 17 de noviembre de 1959 vi un ovni en pleno mediodía con un aviador de la Fuerza Aérea Argentina, con el capitán Alexis de Nogáez, y lo vi en pleno mediodía, en las doce y media. ¿Durante cuánto tiempo lo viste? Y le habré visto una cuestión de dos minutos, tres minutos, se aparió a nuestro avión y vino muy lentamente, se detuvo, no se cayó, hizo un ángulo de 60 grados y se perdió rápidamente hacia el norte argentino. Y yo hice quizá, giré la cabeza e hice la pregunta que a lo mejor salvó mi vida. Porque yo, ¿esto qué es, capitán Alexis de Nogáez? Y él me dijo, eso es un plato volador. Yo volví después con ese avión militar a la séptima brigada aérea de Morón y otro hombre muy importante de la Fuerza Aérea, el capitán Corradetti, me regaló el primer libro que era escrito en el año 1952, mirá cuántos años hace, por un mayor de la Marina de Guerra Norteamericana, el mayor Donald Kenko, que con los años yo lo conocí, y se jugó por esa problemática un libro que mira lo que son las cosas de la vida, The Flying Sojourn from Space, los platos voladores son extraterrestres, 1952. Y tú sabes que lo publicó la Fuerza Aérea Argentina, y sabes quién fue el editor de ese año? El Comodoro Guiraldes. Y fue editado como un libro científico. Y pocos años después, estando en Santiago de Chile, lo vi, me acuerdo, en la Alameda de Santiago de Chile, el mismo libro como libro de ciencia ficción. Es muy interesante esto, ¿no? Es muy interesante y aparte nos abre toda una cantidad de interrogantes y de ganas de saber, porque lo que decía un poco voy, cuando no entendemos algo, queremos darle siempre una explicación racional. O nos asusta, a lo mejor, por tanta cinematografía también que han hecho. Y claro. El cierre de Serpa es fundamental, dice, años después lo vi en una batea de ciencia ficción. Bueno, en este canal, muchos años, en los años 80, José de Ser fue una figura, el Nueve Diario, que indirectamente, por hacer un periodismo distinto, eran los 80, había que cambiar la manera de mostrar las noticias, y yo lo respeto, lo digo con mucho respeto, respeto lo que hizo José de Serpa en aquel momento, aunque a lo mejor hoy lo veas y digas es bizarro, no importa. Respetar aquel momento en donde él intentaba poner en la pantalla de la familia que se sentaba a comer, a ver la tele, temas distintos a los que estaban ocurriendo. Y fue al oritorco. Vamos a ver un material extraño, curioso. Puede mover a la risa, inclusive, pero estuvo ahí. Fue, como decía vos, estuvimos ahí. Y él muestra ese lado de posible conexión o no, o de no entender y dejar la pregunta abierta. Las cámaras de Nueve Diario encuentran por primera vez, repito, un asentamiento de un objeto volador no identificado. Se te pasa la mano por este asentamiento, que es un círculo perfecto, pero de apoyatura, no como de arriba hacia abajo, sino que estuvo apoyado. Las dos naves, una se viene desplazando hacia nuestro lado, ahora vienen las dos. Chango, chango, la estás viendo, es espectacular. Ahí, ahí viene, es espectacular. Está bien, está bien, no grites. Acá están sucediendo cosas que realmente no las podemos explicar. Primero el calor de la tierra, luego el calor de las piedras, luego nuestro decaimiento físico que fue casi inmediato, nos costó levantar. Sentimos como un ahogo, como que si nos faltase el aire. Sí, gira, pero déjame contar, por favor. Estamos seguros de que esto lo que estamos viendo fue la luz anterior, que la vimos sobre el cerro Uritorco, y que se ha posado. Estamos seguros que se ha posado, porque hemos visto los reflejos y las manchas. Fue un momento. Interrogante porque te lo está mostrando a su manera, con su estilo personal, pero te lo está abriendo. Y abrió una pregunta, ¿no? Porque él dice, lo que vimos ayer, pero en realidad la tierra caliente, de todo lo que vio... Sí, habla que se posó sobre el cerro todo. Además, hay algo muy claro, los seres humanos necesitamos ayuda, porque estamos cometiendo mucha imperfección. Entonces, si alguien nos puede ayudar, te escuche. Y a mí me parece, en relación a eso, y para cerrar y agradecerles el tiempo, como siempre, que soberbio es creer que estamos solos en un universo tan infinito y vasto, ¿no? Sí, claro. Es una soberbia. No sabemos bien cómo es, pero seguramente hay muchas más vidas por allí que estarán también con sus temas, pero nosotros, como bien dice hoy, a ver si alguien mira, porque por momentos no parecemos humanos. Bueno, volvemos a la tierra y nosotros por ahora seguimos jugando. Gracias, Martínez. Ya volvemos. Muchas gracias, Martínez. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos, sé que bárbaro, todos los temas que hemos ido atravesando, como me gusta, por favor. Sí, sí, además atravesados por una cosa que tiene que ver, yo creo, con nuestro espíritu, que está basado en el respeto. Sí, por supuesto. Estamos escuchando montones de cosas, las cuales mucha gente cree más, cree menos. Sí, cada uno toma su decisión, por supuesto. Respetándola. Desde ya. Bueno. Bueno, comenzamos con las 10 en 1. Daniel, ¿estás preparado? Vamos entonces. ¿Qué detective de ficción fumaba en pipa y tocaba el violín? ¿Jerrol Holmes o Perry Mason? Sherlock Holmes. ¿De qué país es el queso manchego? ¿Portugal o España? Portugal. ¿De qué se opera en una rinoplastía? ¿El riñón o la nariz? La nariz. ¿El puente Golden Gate es el símbolo de qué ciudad? ¿Nueva York o San Francisco? San Francisco. ¿Qué cadena montañosa divide España y Francia? ¿Los Pirineos o los Alpes? Los Pirineos. ¿Cuál es el mineral más duro del planeta? ¿El diamante o el cuarzo? El diamante. ¿En qué historia se basa la película Maléfica Blancanieves o La Bella Durmiente? Blancanieves. ¿Dónde están las líneas de Nazca situadas? ¿En Perú o en Chile? En Perú. ¿Dónde apoyan los jinetes sus pies? ¿En los estribos o en el ferretal? En los estribos. ¿En lunfardo qué significa morlacos? ¿Dinero o jóvenes? Dinero. Muy bien. Ahí están entonces. Muy bueno. ¿Qué puntaje hizo Daniel? Daniel, 80 puntos. Muy bien, Daniel. Irene, allá vamos juntos en este viaje astral que nos lleva a que responda bien. Lo mejor posible. ¿Ahí estás? Estoy. ¿Quién escribió la canción de ópera rock Rapsodia Bohemia? ¿Freddie Mercury o David Bowie? Freddy Mercury. ¿Dónde está el museo más visitado del mundo? ¿Paris o Londres? París. ¿Cuál es la moneda oficial de Dinamarca? ¿El euro o la corona danesa? La corona danesa. ¿Quién interpreta a Michael Corleone en El Padrino? ¿Alpachino o Marlon Brando? ¿Marlon Brando? ¿De qué raza era la perra Lassie? ¿Salchicha o coli? Coli. ¿Qué metal es líquido a temperatura ambiente? ¿El acero o el mercurio? Mercurio. ¿Dónde está la montaña de Jade? ¿En Taiwán o en la India? En la India. ¿Quién decía la frase, ¿qué hay de nuevo, viejo? ¿El Pato Lucas o Bugs Bunny? El Bugs Bunny. ¿Cuántos jugadores componen un equipo de rugby? ¿12 o 15? 15. El lunfardo. ¿Qué significa avispado? ¿Despierto o delator? Despierto. Muy bien, Irene. Me parece que está sonando el empate, ¿no? Y sí. Irene, 80 puntos. Hay empate. Hay empate. Bueno, muy bien. Pero primero había que empatarle. Igualmente. Primero había que empatarle. Claro. Ahora vamos a ver cómo lo definen. Ustedes saben que esto se define con un número, con una cifra. Les vamos a hacer una pregunta que, como solemos decir con TT, a veces es muy memorizable y a veces es muy deducible también. También. Bueno, por aproximación. A veces es muy loca también. A veces es muy loca. Esta no es tan loca. Esta tiene alguna lógica. Sí. Y hace TT la pregunta. Claro, por supuesto. ¿Quién es la persona con más seguidores en Twitter? Barack Obama es la respuesta. ¿Cuántos millones de seguidores tiene? ¿Cuántos millones de seguidores tiene en Twitter Barack Obama? Muy seguros los dos fueron a anotar rápidamente. No sé si serán seguidores de Barack Obama y estarán leyendo la cantidad de seguidores. A ver, Daniel, es la tuya. Daniel dice 12 millones de seguidores. Y ella dice 90 mil. 90 millones, perdón. 90 millones de seguidores. Bueno, la respuesta exacta son 127 millones. Así que quien está más cerca es Irene. Es increíble la cifra. 127 millones 700 mil aparte. Sí, me imaginé que tenía muchos. Muchísimo. Ser como es, una persona excepcional. Bueno, Daniel, buenísimo. Has llegado a la final. Nos encantó. Entonces que hayas estado. Sí, vamos. Muchas gracias. Sí. Gracias por la atención absolutamente a todos. Sí. Y un saludo especial para mi madre de 92 años. Qué linda. Mis hijos. Sí. Y mis tres nietos. Claro. Tiago de 9. Sí. Nayara de 4. Sí. Y Ailén de 1 año y 3 meses. Bueno, saludada a toda la familia. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Hasta pronto. Un placer. Un placer. Irene, bueno, vamos a ver el paso. Vos querías estar ahí. Yo quería las preguntas. Y ahí las tenés. Te pasaste de largo, llegaste a la hora exacta. Estás dando el paso a la hora exacta. Muy bien, Irene. Llegado. Bueno. Bueno, y tenemos una noticia para vos. Sí. Vas a contestar en la próxima vuelta, la próxima mañana. Me seguiré preparando. El próximo programa. Exactamente. No sé si podrás preparar. Tienes tiempo ya, entonces no tenemos tiempo para la hora exacta. Pero lo has hecho muy bien. Sí. Lo has hecho muy tranquila. Les agradezco mucho esta experiencia nueva, conocerlos a ustedes dos. Sí, mi amorosa. Y quiero mandar todo mi amor a mi pequeña gran familia. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Irene. Hasta la próxima. Mañana entonces nos encontramos. Nos vemos. Sí, sí, por supuesto. Ustedes sigan con fuego, amigo. Gracias. Y seguimos acá. Y nosotros seguimos. Nosotros seguimos acá. Claro. Hasta mañana. Hasta mañana.